Ella se pinta las pestañas Ella se apierta el corset Ella y su pelo de gitana Ella prepara su café Ella se pone sus tacones Ella perfuma hasta los pies Ella se sabe mil canciones Ella se ve tal como es Ella lucha y alcanza, ella nunca se cansa, ella busca su lugar Ella baila, ella canta, ella cambia la llanta, ella sabe dibujar En un mundo de hombres que sin compasión la quieren limitar Ella muestra que es suerte, ella cambia su suerte, ella nunca va a parar Ella es fuego y es pasión, ella es puro corazón Es un huracán que enreda tu mente Ella arde como el sol, ella causa tentación Ella es una mujer diferente Ella es una mujer diferente Ella camina por las calles Ella se llama la atención Ella sonríe aunque señales Ella no escucha tu opinión Ella pinta su raya, ella deja su marca, ella causa sensación Ella sabe de álgebra, de quiropráctica y de religión En un mundo de hombres que luchan y esconden su verdadero yo Ella si da la cara, ella no se compara, ella muestra su valor Ella es fuego y es pasión, ella es puro corazón Es un huracán que enreda tu mente Ella arde como el sol, ella causa tentación Ella es una mujer diferente Ella es una mujer diferente Ella es una mujer diferente Ella lucha, ella cansa, ella nunca se cansa, ella busca su lugar Ella baila, ella canta, ella cambia la llanta, ella sabe dibujar En un mundo de hombres que sin compasión la quieren limitar Ella muestra que es fuerte, ella cambia su suerte, ella nunca va a parar Ella es fuego y es pasión, ella es puro corazón Es un huracán que enreda tu mente Ella arde como el sol, ella causa tentación Ella es una mujer diferente Ella Ella es una mujer diferente Ella es una mujer diferente Ella es una mujer diferente Gracias.